En esta ocasión voy a hacer trekking en el Cerro Tres Picos Entre las sierras se encuentra el hogar Rodolfo Funke que hospeda a alemanes que necesitan asilo temporal o estadía Desde el área de turismo, la estancia permite el acceso al Cerro Tres Picos, Napostá y sus ollas También cuenta con un albergue de montaña y área de camping con cocina, comedor y baño Me pongo la mochila Pesa un montón, estoy más cargado que una mula Y el cintirrón de seguridad Vamos Que empieza la gira En este primer día nos dirigimos hacia la cueva de los Guanacos Donde vamos a pasar la noche Desde el punto partido de la glorieta hasta la cueva de los Guanacos Hay aproximadamente 7 kilómetros Y luego 3 kilómetros más hasta la cumbre Ya llevamos 40 minutos caminando, todavía hace frío Si ven, tenemos 11 grados 7 y una humedad de 76% Bueno, miren la neblina que hay Créanme que ahí están los tres picos Ni uno se ve con tanta humedad Estamos en junio, las temperaturas promedio pueden ser de 8 grados Y en verano alrededor de 20 Con la humedad de hoy, las nubes están muy bajas Va a estar complicado pasar por ahí Ah, se corren Vaquita, estamos acá en vivo No, no te asustes Qué buen paisaje Pese a la nubosidad Pese a la nubosidad Pese a la nubosidad Un pequeño bosque de pino, para el que va al Tres Picos, un punto de referencia. Y esto es ya lo que venimos subiendo. Casi nada, Manuelita sube más rápido. ¡Oh, el cielo! Se va a poner brava la cosa. Y se largó a llover. Vamos a encapucharnos. Sigue lloviendo, a seguir caminando, no hay otra solución. Estado de clima del Tres Picos. 7 grados y medio, y 94% de humedad. A las 2 y 10. ¡Qué precisión! Pero una vista de primer nivel. Miren qué belleza de camino, para los que les gusta hacer trekking. Si no te cambias con lluvia, es que sos bueno. Yo ya me cambié tres veces, así que no soy bueno. Estoy metido en la nube. Y dicen que en invierno hay probabilidad de nevada, helada. Que seguro. Blanco. Pasto. Ahora no se ve ni el fondo. Ahí se ve borroso el arbolito. Qué belleza son. Parecen los bloques que los pusieron a propósito. Parece que estamos bien. No estamos perdidos. Esta es una pirca. Son un montón de piedritas que se dejan apiladas para señalar el camino. Acá hay una. Y más adelante hay otra. Este es el paso dinamitado. Un paredón de roca. Con una abertura, cruzando por ella encontramos el sendero. Me surgió la duda si realmente fue volado con dinamita. Según consulté en la base, este camino fue efectivamente dinamitado. Para hacer trabajos en el corral y llevar a pastar las vacas a los cerros. Pero al no tener buenos resultados, ya que las vertientes no tienen suficiente caudal y el pastizal no era muy bueno, el camino fue abandonado. Sigo caminando y encontramos los corrales, que anteriormente estuve hablando. Después de dos horas. Y todavía la lluvia sigue. Hueco, hueco. Para refugiarnos como cavernícolas. Y se parece que anda bastante bien. A unos tres kilómetros de llegar a la cumbre del cerro Tres Picos, se encuentra la Cueva de los Guanacos. Donde se puede observar la panorámica del cerro. Justo hoy no es el día. Acá les agrego una imagen para que se den una idea como se vería. Y también se puede acampar. Hola, buen día. Hoy amanecemos con esta temperatura. Para empezar la caminata, al Tres Picos. Está por allá. Si lo ven, yo no. Cualquier cosa me avisan. Esos blancos son los pastos congelados. Miren la helada que cayó. Está toda la alombra. Me estoy recongelando. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Esto fue ese bariloche. El pino negro. Estamos a los mil metros de altura. Esta es la famosa piedra boda. Y después regresé hasta la cumbre. Si sigo avanzando, voy a quedar más perdido que el turco. Este es todo el sol que llega. Miren, dejé un ratito la mochila. Y ya está. Y elito tiene. Si me quedo, voy a pasar por lo mismo. El cerro de Tres Picos es el punto más alto de la provincia de Buenos Aires. Y de la serranía de La Ventana. Con 1.239 metros sobre el nivel del mar. Se formó hace 400 millones de años. Tras la colisión de Gratón-Patagonia con Godwana. Acá tenemos una buena evidencia del pliegue de las placas. Vean la curvatura que tiene. Por todo el camino podemos encontrar rocas formadas por cuarzos y areniscas. Ahora volviendo se tuvo que despejar. Hasta acá llegamos. No resultó como quería. Y ahora el día me juega una mala pasada. Bueno, no se olviden de suscribirse. Hasta la próxima.